Oye, vamos con Pati Chapoy y Marta Figueroa. Ok. Ok. Resulta, porque Marta Figueroa, primero que ya se anda queriendo despedir, que ya se anda queriendo retirar de los espectáculos. Por otro lado, también estaba comentando que en Unicable como que no le quisieron tomar la segunda temporada del documental de Juan Gabriel. Hablando de. Ajá, donde según ella también dice que Juan Gabriel está vivo y Unicable dijo, no, 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 ya, ya. Ya me ocupado, ya no. Suficiente con una temporada y que parece que hay otra plataforma que está interesada. Ok. Entonces que se va a llevar el proyecto, porque es de ella. Ok. Entonces se va a llevar el documental a otra plataforma. No sé si a Netflix, Amazon, ¿qué más existe? Max. Uy, pues existe. Claro, Video. Star Plus. Pues alguna de esas. Y que ella, aparte le preguntan sobre Pati Chapoy y dice, pues no, Pati Chapoy es una buena periodista, no tan buena persona, ya no es mi amiga, lo fue mucho tiempo, nos quisimos mucho, pero ahorita ya no. Ya no, joven. Ahorita no. Eso fue lo que declaró. O sea, según este Marta Figueroa, pues su relación ahorita con Pati Chapoy es, pues nada. No existe. No existe. No existe. ¿Qué tal? Pero es bien, compa, de origen. ¿Quién? ¿Patí? No. A Marta. Sí, Marta y Pepillo son uña y mugre. ¿Quién quiere a la pati cuando tenemos a Origel? Dice Martita. Pues mira más que Origel ya también se quiere retirar. Oye, pero Marta está muy joven como para retirarse, ¿no? Pero ves que Marta está a años luz de ellos dos. Pues sí, por eso te digo que está muy joven. Pues sí. Como por. Así como que morrita, ¿no? ¿Verdad? Pero si tienes. Pero para retirarse, sí. 50. ¿Qué te gusta? ¿4? ¿Por ahí? 5. Ajá. Sí, sí. No, no, pues no. Sí, o sea, le llevan más de 20 años. Pedrito, ¿cuántos tiene? 70 y. Como va para los 80. Y anda regándola, pero ahí está. Ajá. Firme. Claro. Todo él. No quiere al escorpión, pero ahí está. Cuando no lo quiere. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, entonces, así está la historia de Marta Figueroa. Conte.